Hace mucho tiempo, en un país muy lejano, no, esa es otra historia, empieza donde siempre sirvió el tiempo, aquí, tu creadora. Es hora de trabajar. Un poco de pesadilla. Un poco de pesadilla. Y el futuro. Da vida a los engranajes de la vida. Crea nuevas historias. Me gusta ayudar a crear engranajes, para unir el pasado con el presente y el futuro. Pero mi tiempo se está agotando. Pero todo ser inmortal y fantástico tiene que descansar o... ¿Quién podrá hacerme el amor cuando te toque? O las fuerzas oscuras se apoderarán de lo que ha creado para destruirlo. Debo ser fuerte y encontrar a alguien. Quizá crearlo. Pero el futuro está por ser grande. Llegaría tarde. Quizá el pasado. El pasado. A los engranajes. Desde el pasado. Piéndose. Un héroe. Un héroe. Un héroe. O quizá un ser de fantasía como ella me hará. ¿Quién sabe? Solo los libros de cuentos nos dirán lo queह suele. Pero para ello falta mucho tiempo. ¿Ahora tengo descanses? ¿Ahora tengo descanses? ¿A hasta que vuelvan a encontrar? y quizá engranaje Descansa, creadora de engranaje hasta que algún héroe o quizá algún ser sabránatural decide despertar y seguir la historia